Muy emocionado, porque hoy estamos haciendo realidad lo que quiere nuestro presidente, el presidente Gustavo Petro, de trabajar con las comunidades. Hoy nosotros abrimos en el gobierno del cambio la posibilidad de que las comunidades puedan ser ellas mismas prestadoras del servicio de internet. Hoy lanzamos este proyecto desde Bucaramanga, pero vamos a hacerlo en todo Colombia. Es un programa transformador y que podamos seguir avanzando en lo que queremos es convertir a Colombia en una potencia digital. Tenemos un proyecto muy grande en el sur de La Guajira, donde estamos conectando 40.000 hogares, entre los municipios de Barranca, Distracción, El Molino, Ato Nuevo, La Jagua, El Pilar, Maicado, San Juan del César, Urumita y Villanueva, por 63.000 millones, esto ya está en ejecución. Vamos a coger el mapa de la gobernación, el mapa del ministerio, todas las tareas nosotros nos ponemos encima en cada tema y le reportamos a la gobernación cómo podría ser el plan. Ministerio TIC